El presidente Sánchez vuelve a hacer un ejercicio de honestidad, de transparencia, de reivindicación de la política útil y de la dignidad de la política con mayúsculas que resuelve y que pone en el centro los problemas de la ciudadanía, sin olvidar que somos personas con un compromiso y una vocación clara de servicio público y trabajando siempre desde la transparencia y desde la honestidad, escuchando a la ciudadanía y dirigiéndose a la ciudadanía, apelando a ese, no solamente reflexión individual, sino reflexión colectiva para combatir desde la democracia y proteger lo que tantos años nos ha costado conseguir y desde luego una oposición que no está a la altura de país y que lo único que hace el Partido Popular porque no tiene programa, el único programa del Partido Popular es derrocar a un gobierno legítimo alimentando el fango y los bulos. A partir de ahí, desde luego, con extrañeza, tanto en la forma como en el fondo, en lo que tiene que ver con un procedimiento judicial, pero con tranquilidad porque no hay nada y lo que hay que hacer es contestar y dar respuesta en las urnas en que este país quiere seguir avanzando en las mismas recetas que se están practicando, que nos protegieron en la pandemia y que la ciudadanía se juega mucho y quien esté al frente de las instituciones depende mucho de cuál sea la respuesta que demos a los problemas que vamos a seguir teniendo, que seguimos teniendo y que desde luego nos comprometen cada día porque yo soy muy consciente de que hay personas que siguen sin tener empleo y tienen que saber que seguimos trabajando día a día para conseguir ese objetivo de proteger al conjunto de la población, dignificar y conseguir ese objetivo del pleno empleo. Como digo, con extrañeza tanto en el fondo como en el momento como en la forma, pero con total tranquilidad se ha recibido esta noticia e insisto, frente a una oposición que lo único que hace es alimentar el lodo y el fango, vamos a, con rotundidad y apelo a la ciudadanía, a responder con votos socialistas para seguir caminando y desde luego, bueno, pues con una legislatura por delante donde la convivencia, los derechos y la protección de las personas es la hoja de ruta que vamos a continuar.